hola muy buenas a todos bienvenidos al otro lado estamos aquí una vez más con el party hard, esta vez vamos a ver si ponemos un poquito más de estrategia y conseguimos avanzar a nivel Reventemos a la fiesta no sé, creo que se la muestra exactamente muy bien llevamos a ese 47 vamos a dirigirnos al baño yo creo que es una buena oportunidad espera que ha entrado otro ahí bien Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Estamos por aquí, todos tranquilos, nadie nos vio. Estupendo. Y un buen perejita, la perejita a ver a los enamorados. Bien, peñón fuego a los dos enamorados que ardan en el infierno. Ay, me voy a activar la cocina, hijo de puta. Aparece que está ahí solo. Bien. Nadie lo vio. Bien. Hala, nos llegamos a tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, vamos a hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos catorce, catorce, catorce. Muy bien. Bien. 16. Hola. Esta ladronca pretende. Me llevamos 20. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Arde. Morir todos. Caballos. Moriros, moriros. Aquí está afuera. Perfecto para mí. Ha entrado, joder. Con la F puedo usar una granada, al parecer. Habría que estudiar eso. Muerto. Muerto, 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 muerto. 25. Vamos que ya no queda nada. Vamos que ya no queda nada. Esta es la mía, esta es la mía. Otro en el baño, el lado del tornado. No es verdad. Que suena un poco más socas. No es por nada. No es por nada. Estás muerto. Estás muerto. No se mueven, eh. Tengo que probarlo de la arena, pero no se comproba. Vale por dios. Mira, gasto. A saco. Ya voy. A saco. Bien. Llevamos 31, eh. 31 llevamos, chicos. Bien, 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 bien. Envernamos la bebida. Muy bien, muy bien. Y ahora cómo hago. Ah, tengo la granada, tengo la granada. Muy bien, muy bien. 36 y 47. Vamos, vamos, vamos. Que esta vez lo conseguimos. Muy bien, muy bien. Ya esto... Le voy pillando el truquillo. Ya está todo perfecto. Todo calculado. No sé dónde va a mear. Buah. No, no, no. Llama, llama. Ay, se murió. Van muriendo, van muriendo como... Como nunca antes. No acuerdo con cuál se bailaba. Me quedan sólo siete. Lo demás es como para que salgan de aquí. Tengo un poquito de la bebida. No encuentro nada más para hacer. No sé exactamente qué hacía el extintor. No, no. Joana, y se acerca LOL. Vamos, 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 vamos. A cinco, cinco. Lo que sí estoy viviendo, el otro día, bueno ya hemos arrasado unos cuantos, o sea doce, estaban en la calle, salí del medio de la calle chicos, siempre por las 12 eras, lo que estoy viendo la última vez, es que en el centro, fue más difícil, porque después de matar a todos, los que estaban en el medio, no era capaz de quitarlos, era como que están todos juntitos y me ven, entonces no sabía como hacer, pero ya creo que ya lo tenemos. Vamos a enmarrenarlos, bien, llevamos 18. Ah, me voy a escapar, no se como dice, pero me lo voy a escapar chicos, bien, vamos a escandarnos por aquí para que nadie nos vea, no vaya a ser el puto pañazo de mierda, me lo quiero cagar, vale, lo estamos consiguiendo, la llevamos 23 de 47, ya es un gran avance. Ah, estábamos bien, estábamos bien, jugá, vamos a abultar los cadáveres, para dejar rastro, ahí como un buen asesino, crimen perfecto. Dolce sueños, cariño. Me sacamos a escondidas detrás del arbolito, 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 me acabo de enterrar esto, pero yo he cortado un árbol, la que acabo de liar con un arbolito. Otra que se acostó bien, vamos a por ella, la vamos a llevar por ella. Me gusta para que va cambiando las cosas que puedes seguir haciendo en el juego. Vamos a empezar por el sillón, van a llamar, el micro aquí escondidito, que estoy muy, muy bien. Tengo 28 ya de 53. Esta vez son un poquito más de muertes, pero bueno. Esta vez seguro que lo conseguimos, seguro que lo conseguimos. Muy bien a los cadáveres, y aquí está, tal de posible. Vamos a escondernos, hemos envenenado la comida, prendido fuego la cocina. Tenemos la trampa activada, la moto, tenemos todo. No sé cómo hacer eso. Me quedan un montón. Me quedaron 22 personas por matar. Es una locura. Este tío me puede vender algo. No sé muy bien cómo es. Pero sé que me vende cosas. No sé qué es. No sé cómo hacer eso. No sé cómo hacer eso. Ay no, estoy dormiendo, estoy dormiendo. No estoy dormiendo. Yo tengo que aprovechar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡He conseguido! ¡Sí! ¡Conseguí matar a todos! ¡Mate a toda la puta fiesta! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Sí, señor! Es más difícil de lo que parece, ¿eh? Intentarlos vosotros y... Si veis que es tan fácil o creéis que hacéis en algo mal, dejádmelo en los comentarios e intentar ayudarme a ver cómo conseguirlo para el siguiente nivel y comentarme vosotros qué tal os va Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero vuestros likes. ¡Gracias! ¡Chao!